¡Bienvenido al mundo de la iglesia! ¡Bienvenido al mundo de la iglesia! ¿Se ve en la vida de arriba? ¡¿Has visto algún partido aquí? ¡Ah! ¡Apa! ¡Apa! ¿Se ve en línea pasada? ¡Apa! ¿Qué tiene? Se llega tarde por aquí. Porque está acompado. Lo voy a ser. Estos son los asientos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!